Lady D se hizo mundialmente famosa en julio de 1980, cuando se prometió con el príncipe de Gales. Ella era una virginal jovencita de 20 años y él un merluso de 33 que ya parecía que nunca iba a casarse y no porque el tipo no tuviera gracia, que no la tenía, sino porque la mujer a quien amaba estaba casada con otro. La boda entre Carlos y Diana parecía la culminación de un cuento de pero fue el inicio de una pesadilla. Se celebró un bodorrio por todo lo alto, no como las sorteradas que se hacen ahora. Mientras la propaganda mundial vendía ese matrimonio en todo el planeta como el colmo de la felicidad, la realidad era muy otra. Carlos fue al altar a regañadientes porque estaba enamorado desde hacía años de una mujer con cara equina llamada Camilla, que estaba casada con un militar. De hecho, en la ceremonia de su boda, el príncipe de Gales lució unos gemelos con las iniciales de su amante que ella le había regalado y la noche de bodas no fue mucho mejor. La propia Diana confesó gráficamente en una entrevista que fue dentro, fuera y a dormir. Evidentemente, aquello no podía salir bien. Diana no se adaptó a las rígidas normas de los Windsor, que son como la familia Adams, pero alimentados a base de Jim Tonics y que se creen que aún viven en el siglo XIV, y visto que Carlos solo estaba pendiente de su amante. Ella empezó a buscarse los suyos por su cuenta. Lo que no estaba en el guión era que Diana se convirtiera en la princesa del pueblo, sí, antes que Belén Esteban. Su popularidad eclipsó la de toda la familia real inglesa. Como buena princesa, Diana parió dos hijos. El primer era de Carlos, el segundo se supone que también, pero resulta que el chaval guarda un sorprendente parecido con un militar llamado James Hewitt, de quien Diana confesó haberse enamorado locamente. Al tal Hewitt, un cara dura que después lo contó todo en el horrendo libro Una princesa enamorada, lo enviaron a la guerra del golfo para que no molestara. En un principio, aquello sumió Diana en una depresión. Diana se enrolló con James Gilbey y con Oliver Roare, este último un amigo de infancia de su marido, al cual asedió de tal manera que, cuando este cortó la relación con ella para volver con su mujer, Diana llegó a amenazar a su familia. Ya se empiezan a ver las trazas de la más genuina Glenn Close en Atracción Fatal, con la relación entre los príncipes cada vez más deteriorada y los niños enterándose de las putadas que se hacían sus padres a través de la prensa sensacionalista, mientras estaban en un internado sin que nadie se ocupara de ellos. Diana cae en una depresión, otra, y tiene detalles como llamar a medianoche a casa de Camilla para decirle, he enviado a alguien a matarte, está fuera, en el jardín, mira por la ventana, ¿lo ves? Camilla, por su parte, no se acojonaba y se refería a Diana en público como esa criatura ridícula. La situación de la pareja se volvió insostenible en España, cuando Diana y Carlos pasaban las vacaciones a Marivén con los reyes de España. Juan Carlos y Carlos eran amigos desde hacía años y hacían juntos las cosas que se supone que hacen los reyes, mientras que Diana recordaba aquellos veranos en el yate fortuna como un tiempo que pasé sola sin que nadie me hiciera caso, con la cabeza metida en el váter todo el rato. Estaba en el periodo álgido de su bulimia, pero el gran misterio que convierte a la princesa Diana en un verdadero mito es su trágica muerte en un accidente de coche en París, en el Puente del Alma, el 31 de agosto de 1997, cuando era perseguida por los paparazzi mientras iba con su novio Dodi Al-Fayed, un playboy egipcio millonario ex cocainómano, hijo del dueño de los almacenes Arrots, con quien quería casarse. Diana ya se había divorciado de Carlos en 1992 y desde entonces la guerra entre los Windsor y ella era tremenda, sin cuartel, una lucha de exclusivas en las cuales Carlos posaba feliz con Camilla o daba entrevistas hablando mal de su ex. Pero Diana ya no era la mosquita muerta inocente del principio, era una profesional de los medios de comunicación, imbatible en ese terreno. Tan pronto filtraba a los paparazzi una fiesta sorpresa de cumpleaños de sus hijos en una estación de esquí en Austria, como, oh casualidad, coincidía en una cacería con su ex, que por tanto no podía acudir. Y eso le servía a Diana para acusar a Carlos de no ocuparse de los niños, o concedía entrevistas a la televisión que eran mucho más creíbles que las del merluso de su ex esposo. Y, está claro, una muerte como la suya no podía estar exenta de una teoría de la conspiración. Hay diferentes especulaciones sobre el accidente y teorías para todos los gustos. Hay quien dice que la mataron los servicios secretos británicos simulando un accidente, tesis defendida por su mayordomo, que asegura que ella se lo había advertido, y así dejar el campo libre a Carlos para casarse con Camilla. El padre de Alfayet opina igual, pero éste añade otro motivo. Según el dueño de Arroz, los servicios secretos mataron a Diana porque estaba embarazada de Dodie y los Windsor no podían permitir musulmanes en su familia, otros dicen que la mató Bin Laden porque daba mal ejemplo a las mujeres musulmanas, o incluso que la asesinaron los traficantes de armas por su campaña contra las minas antipersona. También hay una corriente que afirma que simuló su muerte y que, como Elvis, vive con una nueva identidad.